Las altas temperaturas se hacen presentes en el municipio de Cajeme, alcanzando en días pasados temperaturas máximas de 40 grados centígrados, por lo que el comandante de la Cruz Roja hizo un llamado para evitar enfermedades causadas por el calor. El golpe de calor ya es llegar a los extremos, entonces hay que evitar llegar a tener un golpe de calor. Ahora, mucha gente dice, pues yo me hidrato tomando cerveza el fin de semana, ¿verdad? O yo me inviento unas cervezas el fin de semana y me hidrato. Y al contrario, ahí lo que estás haciendo es deshidratarte. Hay que tomar líquidos, hay que tomar agua y si en casos extremos, tomar un suero vida oral o los sueros comerciales que te venden, pero tratar de no tomar más de uno o dos litros al día. Aunque no se han atendido casos de golpes de calor, Osegueda Osegueda afirmó que han recibido a personas problemas con deshidratación y problemas estomacales. Te puedo decir que de cada 10 consultas que damos, una persona llega con problemas de deshidratación y cuatro llegan con enfermedades diarréicas y vómitos. Por último, recomiendo usar ropa fresca, tomar abundante líquido, proteger a los niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los efectos del calor. Para Éxodo Radio, Columba Chávez. Gracias. 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 Gracias.